Sí, hoy a la mañana Gabriel Fontanari me envía un alerta meteorológica en la cual estamos en alerta amarilla por vientos fuertes. Vientos de 40 a 60 kilómetros y con ráfaga hasta 75 kilómetros. Lo que implicaba obviamente que si realizábamos el simulacro, el ejercicio de evacuación de la institución San José, bueno, podría pasar una eventualidad. Entonces lo que uno trata en este tipo de ejercicio es que las condiciones climáticas sean normales. Por eso se decidió, se habló con la parte directiva del colegio y se decidió suspenderlo hasta el nuevo aviso porque hay que reprogramar todos los servicios de emergencia, llame, bomberos, tránsito y obviamente la parte de defensa civil también. y en conjunto con la escuela, con el colegio, reprogramarlo para un futuro en el corto plazo que se pueda realizar. Me asombró que este tipo de simulacros afecta a muchas fuerzas de emergencia. Sí, lo que se trata siempre es llevarlo a lo más real posible, no solamente convocándolo, sino también realizando problemáticas dentro de la institución. Por ejemplo, en este caso el colegio San José tiene una planta alta, entonces la idea es evaluar si, por ejemplo, las mangueras de bomberos llegan hasta la planta alta, ellos tienen una devanadera aproximadamente de 80 metros, a ver si se puede con esa devanadera que es de rápida acción, poder llegar al punto de incendio, al principio de incendio hipotético que se iba a generar hoy en el simulacro. Ellos trabajan, después se les puede también que esté una víctima en el lugar y que ellos la busquen y poder rescatarla. También trabaja el 107, cuando se rescata esa víctima, obviamente la atiende el 107, o de las personas que evacuaron, alguna persona que puede tener baja presión o que haya hipotéticamente inhalado humo, también trabaja el 107, obviamente simulando todas las maniobras de recuperación de esa persona. Tránsito, obviamente, realiza los cortes de calle y Defensa Civil, obviamente, colabora no solamente con todos los servicios de emergencia, sino también es la parte fundamental a la hora, por ejemplo, de enviarnos esta alerta para poder suspender el simulacro. Y dentro de la escuela están, obviamente, los roles designados a cada uno de los directivos y trabajadores de allí de la institución. Por ejemplo, los profesores dedicados a evacuar a cada uno de su salón, ellos tienen que saber cuántos alumnos hay hoy en una matrícula de 30. Por ejemplo, hoy el día está feo, pueden llegar a ir, por ejemplo, 25, 27 personas. Entonces, yo hoy tengo 27 chicos, tienen que llegar al punto de encuentro 27 alumnos. Si falta alguno, esa persona, obviamente, es la encargada de avisar. Hay personas que pontean a todos los profes. Si falta alguien, cuando llega bomberos, se le informa que una persona falta en tal lugar de la institución. La fábrica hace lo mismo, pero hoy en día es con las tarjetas magnéticas. Cuando uno ingresa a la empresa, ellos cuando van al punto de encuentro, que es el punto seguro para poder reunirse, donde la escuela dejó de ser segura por equimotivo, vamos a un punto seguro. En este caso, la fábrica igual. La fábrica dejó de ser segura, van a un punto seguro, y ellos colocan sus tarjetas magnéticas en ese lugar. La empresa ya sabe que falta Darío Cairo, por ejemplo, en tal lugar. Cuando llega bomberos, se le informa y ellos van y lo buscan. De esta manera, en la escuela, se hace de una manera más sencilla, pero también, obviamente, funciona. O sea que el simulacro no es solamente para que la escuela tenga herramientas para poder poner en acción si ocurre algún accidente, sino que también es para que cada fuerza interviniente pueda practicarlo también. Es fundamental. Nosotros, como bomberos, después generamos un ida y vuelta. Hace poquito hicimos en el centro de formación laboral, y también, obviamente, el centro de formación laboral abrió las puertas para la institución de bomberos, que la verdad, bueno, yo pertenecí y me saco el sombrero porque es una institución con una capacidad enorme y, obviamente, siempre está predispuesta y a ellos les sirve conocer el lugar y saber cuáles son los lugares más problemáticos dentro de la institución. Por eso, siempre están predispuestos a colaborar, en conjunto, obviamente, con el SAME, como te decía, tránsito, pero ellos tienen el rol fundamental porque así ellos pueden saber cómo es la institución, en este caso, una complejidad que tiene escaleras y los lugares donde pueden intervenir en caso que pase algo.